Un día me dijo mi vieja, ¿a dónde vas hijo tan apurado? Le dije vieja, hoy juega la gloria, sabes que yo lo sigo a todos lados Perdóneme vieja querida, si un día me lleva la policía Será por defender estos colores, o por haber matado a una gallina Vamos al birrojo, ponga más huevo, que quiero salir campeón de nuevo Este es el año, pa' dar la vuelta, y junto volver a la primera Ponga más huevo, que quiero salir campeón de nuevo Este es el año, pa' dar la vuelta, y junto volver a la primera ¡Gracias!